Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una pizza nube con aceitunas. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una pizza sin harinas, es decir, se llama pizza nube. Os podéis imaginar, os he enseñado también alguna otra receta con esa palabra nube, con que vamos a preparar esa base. Con claras de huevo batidas a punto de nieve, que quedan firmes, se hornean y os digo que no es igual que una pizza, pero la verdad es que da un resultado buenísimo, nos da la sensación de que de verdad nos estamos comiendo una pizza, aunque la base sea diferente. Lo de arriba puede ser lo que queráis, es decir, el relleno, la sustancia de la pizza, podéis hacerla a vuestro gusto. Yo os voy a hacer una muy, muy sencilla, yo diría que de las más básicas, con salsa de tomate, aceitunas, que le dan un toque así saladito de sabor, y con queso rallado, que no puede faltar, por supuesto, en cualquier pizza. Por supuesto que a partir de aquí le podéis añadir lo que queráis a vuestro gusto. Por lo tanto, lo realmente interesante, podríamos decir, del vídeo de hoy, pues es esa base, ¿no? Que vamos a preparar sin ningún tipo de harinas, y que nos va a quedar, ya os digo, deliciosa. Las bases de pizza que no utilizan harinas suelen quedar más blanditas, y eso, pues a veces nos puede dificultar comer la pizza en esos triángulos grandotes que a veces vemos en las fotos, ¿no? O en imágenes. Bueno, pues igual tenemos que partirla más pequeñita para poderla comer a mano. Y si no, como dicen mis hijos, mamá, estás haciendo un sacrilegio por comerte la pizza con cuchillo y tenedor. Bueno, pues igual, si nuestro objetivo es quitar esas harinas, pues podemos utilizar otros métodos para comerla, evidentemente. Y otra utilidad de esta pizza, os podéis imaginar, sin harinas, dietas bajas en carbohidratos, por supuesto, sin gluten, por lo tanto, también válida para la celiaquía. Aunque, a las personas que tienen celiaquía, podríamos utilizar, por supuesto, otras harinas sin gluten para prepararla. Para personas que quieren reducir la grasa de la dieta, pues no sería tan válida. Os digo porque hay personas que utilizan solo las claras y no las yemas de los huevos para reducir esa grasa. Pero estamos añadiendole el queso, que tiene una buena cantidad de grasa. Así que por ahí no encajaría muy bien esta pizza. Pero sí para aquellas personas que quieren aumentar también las proteínas de la dieta sin aumentar en exceso la grasa. Que esa sería una, vamos a decir, premisa un poquito diferente. Las claras de huevos se utilizan muchísimo para poder aumentar las proteínas de la dieta sin grasa. Al quitarle las yemas. Lo mismo que os he explicado, pero con una visión diferente. Es decir, podríamos decir que es también una pizza proteica. En lugar de la receta tradicional de pizza, que sería básicamente carbohidratos. En primer lugar, como vamos a hacer una base de claras, pues tenemos que separar las yemas de las claras. Aquí tengo cuatro, cuatro huevos. Vamos a utilizar en este caso cuatro claras y haremos una pizza para dos personas. Acordaros que es muy importante que las claras estén muy bien separadas. Es decir, que no nos caiga en el recipiente nada de yema. Una vez que las tenemos separadas, reservamos o guardamos para otra receta las yemas. Y vamos a montar a punto de nieve las claras. Le vamos a añadir una pizquita de sal, que nos va a mantener también un poco más firmes. Así que allá vamos, empezamos a montar. Y ahora vamos a darle un poco más de sabor a estas claras a punto de nieve. Un poquito de pimienta. Ya sabéis que a mí me encanta, es una especia digestiva y que se la añado siempre que puedo a las recetas. Si queréis darle color, también podéis añadir un poquito de cúrcuma. Voy a añadirle ahora también ajo en polvo, un octavo de cucharita más o menos. Y cebolla en polvo. En ambos casos vamos a potenciar muchísimo el sabor de la masa. ¿Por qué? Porque las claras no tienen sabor, apenas saben a nada. Por lo tanto nos puede quedar como un poco sosada. Mezclamos poquito para que no se nos bajen. Y vamos a llevarlo a una fuente de horno. Lo echamos todo en la fuente con el papel de horno para que luego no se nos quede pegado. Y vamos a darle forma, forma cuadrada, rectangular, redonda, lo que a vosotros mejor os encaje. Y que luego nos resulte más cómodo a la hora de comerla. Así que con cuidadito, con cariño para no aplastarla en exceso, vamos dándole forma. Cuanto más finita nos quede, más rápido se va a cocinar. Pero claro, tener en cuenta que también tenemos que poder sujetarla después. Bueno, terminamos de darle un poco forma a la base de la pizza y la llevamos al horno. La vamos a hornear así, sola, sin más ingredientes. Durante aproximadamente unos 10-15 minutos, dependerá ya sabéis de la potencia del horno. Si tenéis aire forzado, que la va a dejar más sequita, serán unos 165 grados y si no, 180 grados. Y ahora vamos a darle sustancia, lo que añadimos generalmente por encima. Una buena salsa de tomate. En este caso, pues tengo tres cucharadas soperas. No le añadáis un exceso de tomate porque si no, nos va a reblandecer también la masa. Así que vamos a ir extendiendo en primer lugar la salsa de tomate. Y ahora le voy a añadir, como os he dicho, unas aceitunas. Tengo aquí una docena que podrían ser un poco más en función del tamaño que nos vaya a quedar de pizza. Y yo lo que suelo hacer es cortarlas en rodajitas porque nos quedan mucho mejor repartidas. Y a continuación, el queso. El queso rallado, el que más nos guste. A mí me suele gustar poner queso que funda bien. En este caso es emmental rallado, que es un queso de pasta cocida. Repartimos. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que en este caso ya veis que realmente no nos daría falta más cocción. Podríamos directamente cortar la pizza y comerla. Pero vamos a darle un toquecito de calor para que se nos funda el queso. Bueno, y aquí tenemos la pizza ya terminada. Y un consejito final. Ya veis que me ha quedado súper, súper finita. Cuando bajamos, o sea, cuando colocamos las claras a punto de nieve, dejarle cierto grosor porque después se va reduciendo. Si la dejáis muy finita, muy finita, después os va a quedar como papel de fumar. En esta base de pizza nube podemos destacar otra característica en relación a otras bases que se suelen recomendar bajas en hidratos de carbono. Y es que es muy, muy ligera. Muy poquito calórica. Hay otras bases que ya os enseñaré también a preparar, que utilizan queso crema, que utilizan harina de almendras, es decir, ingredientes muy nutritivos, pero también muy calóricos, que hacen aumentar la energía. Por lo tanto, dependiendo de qué es lo que nosotros estemos buscando nutricionalmente a la hora de preparar este tipo de pizzas, pues tendremos que elegir una base u otra. Lo mismo que podemos elegir, por supuesto, la base tradicional de harina, agua y sal, con levadura o sin, dependiendo de si tenemos más o menos tiempo para prepararla en casa. Que, por supuesto, también es una opción válida para todas aquellas personas, por ejemplo, que no tienen problemas de peso, que no tienen que limitar los carbohidratos. Es decir, hay opciones para todo el mundo, para todos los gustos y, por supuesto, para todos los objetivos nutricionales. Que eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. En este caso, como os he dicho al principio del vídeo, la pizza nube nos deja, vamos a decir ahí, las yemas, ¿no? Como residuo o como algo que después tenemos que reutilizar para no tirarlas. Si queréis utilizar solo claras, tener en cuenta que si compramos las claras pasteurizadas, el punto al batir, el punto de nieve, a veces es un poquito menos firme. Y eso, bueno, pues nos puede obligar a hacer un poco más gruesa la base de la pizza nube. Pero todo es experimentar. También hay gente que le añade un poquito de fécula a las claras para que queden más firmes. Podríamos añadir un poquito de harina de almendras. Es decir, experimentar, hacer vuestras propias pruebas y, bueno, pues eso, mezclas de ingredientes que os gusten muchísimo más y que os queden al final perfectas. Así que espero que le deis al like del vídeo. Como siempre, no dejéis de suscribiros al canal. Podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!